hola bienvenidos a un nuevo simulacro de prueba en este caso es un simulacro cuyo contenido que se va a hablar es los números complejos yo soy la profe esther y me gusta enseñar y vamos a echar lápiz juntos para poder realizar este simulacro que te recomiendo en este momento para el vídeo y contesta estas preguntas de verdadero y falso para luego poder entonces compararla y te vas a ir evaluando cada una de estas preguntas valen 0,5 para un total de 5 así que para el vídeo en este momento muy bien ya las respondiste si no las respondiste y solamente vas a ver la respuesta bueno siempre juego con que tú quieres aprender y que ves estos vídeos es para aprender muy bien vamos con la primera pregunta dice existen ocho conjuntos de números vamos a ver los conjuntos de números son los naturales los enteros los racionales los irracionales y ellos forman los reales cierto entonces aquí ya llevamos cinco conjuntos y el conjunto de números complejos así que esta primera pregunta es falsa el conjunto de números naturales se usa para contar si los números naturales son los del 1 hasta el verdadero la división de números complejos se realiza usando el número complejo conjugado del denominador pues recordemos que vimos en clase que si teníamos una división de números complejos vamos a borrar aquí ponemos otra letra números complejos se más de y introducimos el concepto de número conjugado de número complejo conjugado donde decíamos que la parte real era igual y la parte imaginaria era opuesta y que íbamos a multiplicar y a dividir este número esta división por el número complejo de el denominador es decir que aquí vamos a poner se menos de y entre se menos de y así que en esta pregunta es verdadera después dice la definición de 0,1 este par ordenado 0 1 indica que ese par ordenado es igual a 1 falso porque dijimos la definición decía que esto era y 0 recuerden que la primera parte el primer elemento de este par ordenado es la parte real y que el segundo elemento de este par ordenado es la parte imaginaria un número complejo se puede representar de cinco formas distintas recordemos teníamos el par ordenado tenía la forma de vector teníamos la forma binómica y teníamos la forma trigonométrica así que son cuatro formas entonces esto es falso la forma trigonométrica de un número complejo contiene o tiene a la tangente y la secante en la parte real imaginaria efectivamente respectivamente es decir la tangente como la real y la secante como la imaginaria falso porque recuerden que esto lo escribí por aquí habíamos dicho que hablábamos hicimos la representación gráfica de un vector en cualquier cuadrante con su dirección y dijimos aquí era igual el seno de alfa ya que era igual el coseno de alfa no hicimos la la forma trigonométrica en función del seno y el coseno así que esta pregunta es falsa para determinar el valor de y elevado a 52 es decir y elevado a la 52 se divide el exponente es decir 52 se divide entre 4 y se considera el cociente recuerden que el cociente está acá el resto hasta aquí resto cociente se considera el cociente como el nuevo exponente de la potencia de la unidad imaginaria eso es incorrecto porque se o es falso porque se considera el resto entonces falso bien en la parte en el par ordenado esto es una o en el par en el par ordenado avea representa la parte real y ve la parte imaginaria verdadero un real puro es un número complejo cuya parte imaginaria es igual a cero no porque recuerden que habíamos dicho que si yo tengo el número complejo a ve esta es la parte real entonces para que sea un real puro la parte imaginaria tiene que ser cero no igual a uno así que esto es falso y la multiplicación de dos números complejos de tipo real puro es decir tipo real puro quiere decir que tiene la parte imaginaria cero quiero multiplicarlo sin multiplicar tiene como resultado imaginario puro no de todas maneras para verificar esto nos tocaría realizar esta multiplicación ok pero esto es falso porque lo que da es un real puro pero si tú quieres verificarlo obviamente tenemos que hacer la multiplicación se acuerdan cuál era la multiplicación se los dejo ahí para que ustedes lo verifiquen ok muy bien entonces ya contestamos la parte de verdadero y falso recuerden estas operaciones que ponemos por aquí hacerlo de manera ordenada lo podemos hacer por éste utilizando el margen izquierdo y no como este desorden que hice yo aquí que lo que pasa es que no quise mostrar la parte de abajo vamos ahora con la parte número 2 recordemos que vamos a hacer exactamente lo mismo parte número 2 es una correspondencia y tú vas a parar el vídeo déjenme acá ahí creo que se ve completa ok vas a parar el vídeo en este momento y lo vas a realizar pero vamos a leer las instrucciones la columna a toda esta es la columna a hay seis operaciones o números en la columna b resultados o formas diferentes de escribir los números la columna b está conformadas por estas dos columnas tanto por esta como por esta ok usted debe relacionar cada operación con el resultado que considere se acerca al más correcto es decir el a tiene alguno de estos valores que se corresponde con hecho ok colocando la letra correspondiente en este cuadrito que está aquí cada respuesta en la columna b se puede usar una vez responda con bolígrafo de tinta azul y cada una vale 0,5 para un total de tres puntos así que para el vídeo en este momento y realiza lo pero te voy a dar las indicaciones para que lo realice estos esta información que está en la columna a tienes que observarla y analizar qué es lo que tienes una vez que tú sabes qué es lo que tienes en cada una de estos pares elementos de la columna a pues vas a poder encontrar la respuesta por ejemplo aquí hay una raíz es decir yo voy a analizar te voy a ayudar analizando para que cuando vayas a hacer el examen ya sabes cómo analizarlo cierto entonces aquí tienes una raíz cuadrada de menos 121 bueno lo que queremos es cuánto vale esa raíz cuadrada de menos 121 entonces tendrás que hacer una pequeña operación y buscar la respuesta aquí esto que es bueno esto es una ecuación de segundo grado porque tenemos una variable elevada al cuadrado como tenemos una variable elevada al cuadrado entonces bueno lo que se espera si empezamos a ver por aquí es la respuesta de esta ecuación entonces resolvemos esta ecuación rápidamente y debemos tener la respuesta aquí que tenemos enlace a una potencia de potencia bueno resolvemos esta potencia y encontramos la respuesta acá aquí tenemos un número número una parte imaginaria cuya potencia de la unidad imaginaria es un número 783 que debemos esperar que si hagamos en la división de este 783 entre 4 y ver si alguna respuesta de esta está aquí esto es un número complejo que voy a hacer aquí esto es un número complejo que habrá aquí que pueda estar asociado a él bueno entonces empiezo a observar cada una de las opciones y veo qué elementos hay aquí que pueda asociarlo a este número complejo y este es un par ordenado este un par ordenado que voy a hacer aquí 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 no hay nada que hacer en el par ordenado aparentemente bueno entonces tendría que buscar alguna opción aquí que yo pueda relacionar con este par ordenado así que una vez dada esta explicación para el vídeo y resuélvelo bien me imagino que ya hiciste el ejercicio ya te evaluaste ya vistes vas a ver ahora cuántos puntos vas a obtener de estos tres que están aquí entonces vamos a comenzar con el primero esto es una raíz negativa 121 entonces eso lo puedo escribir verdad menos 121 lo puedo escribir como el menos es una y al cuadrado y el 121 es 11 al cuadrado y al cuadrado es el menos uno recuerden que esto puedo ponerlo como menos uno y la y al cuadrado es igual a menos uno por lo tanto al extraer la raíz cuadrada voy a tener 11 y muy bien entonces voy a buscar esa respuesta que tengo un 11 este no me sirve lo voy a tachar y este es un 11 y así que esto corresponde con la letra a muy bien voy a la vez la vez una ecuación de segundo grado así que estimo que voy a despejarla y me está quedando menos 2 verdad porque este 2 está dividiendo pasa para el otro lado multiplicándose al multiplicarse por el 1 me queda menos 2 así que x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 recuerden que estoy aquí sacando raíz cuadrada más menos y hay un menos ah bueno la mismo el mismo concepto que aplique aquí más o menos y me está quedando la raíz de 2 y al cuadrado y al cuadrado dentro de la raíz el 2 se queda dentro de la raíz porque no tiene recuadra pero la y al cuadrado la puedo extraer entonces x es igual a más o menos la raíz de 2 y ok tendré esto por acá aquí hay un menos raíz de 2 y pero aquí dice que solamente se va a usar una sola vez así que aquí este es el correcto porque aquí tengo el más y el menos a la vez pudiera decir que esto es una respuesta sí pero no me abarca la más en la positiva pudiera si me aparece un más raíz de 2 y pudiera marcar las dos bueno sí pero aquí me están diciendo que solamente se puede usar una sola vez y no me dice nada de que la columna a pueda tener puede usarse usarse dos veces solamente me dice la columna b se puede usar una vez pero no me dice nada que la columna a se puede usar dos veces así que no notó no considero esto como respuesta ok muy bien vamos con la c la c es menos como no como no me dan puntos por estas operaciones yo puedo borrar estas operaciones voy a tener más espacio para volverla a hacer porque la instrucción no dice nada y que que puede hacerlo es más déjenme adelantar y este 0 y este perdón este 0 1 por definición dijimos que era y así que corresponde con este valor no corresponde con este valor así que le voy a poner aquí una f muy bien ya saqué esta este señor que está acá 4 menos 8 y si yo me pongo a observar ya para y recuerdo los conceptos esto pudiera asociarse con este señor por el conjugado el número conjugado tiene la misma parte real 4 con 4 pero la parte imaginaria la tiene opuesta entonces tiene la tiene menos y éste la tiene más yo lo puedo asociar con esto por la definición de conjugado muy bien entonces ya tengo la f la e la a y la b muy bien la de voy me voy con la de que simplemente tengo que dividir 783 entre 4 a ver por qué porque aquí tengo un 4 y a la 195 y tengo un 4 y a la 3 pareciera que una de estas dos opciones se tiene que asociar con este 4 porque el resto tiene un 3 ya éste no lo voy a usar porque ya esto lo asocié y éste también ya lo asocié no lo voy a usar estaría lado la puedo usar pero es que no voy a desaparecer este 4 y este 3 así que está ahí a lado pareciera que no la voy a usar bien muy entonces voy a dividir 783 entre 4 7 entre 4 a 1 1 x 4 4 al 7 3 bajo el 8 38 entre 4 a 9 9 por 4 36 al 38 2 bajo el 3 23 entre 4 a 5 5 por 4 20 al 23 3 recuerden que entonces la definición dice que con el resto el resto pasa a ser la nueva potencia entonces estoy resolviendo el 4 y entonces el 4 y a la 783 es igual a que yo tenga 4 y a la 3 así que este me puede servir si hay otro 4 este es 4 y a la 195 mira el consciente no esto no me sirve y no hay otra forma y no y no hay también pudiera cambiar el día la 3 pero no hay otra forma no hay otra opción así que me tengo que quedar con este no con la de muy bien pudiera ser que después otra respuesta es cambiando este y a la 3 recuerden que a la 0 tiene un valor el día la 1 y el día la 2 y a la 3 y pudiera cambiarlo entonces por una expresión más simple pero no es este caso bien es que se la de ahora vamos con la se enlace tengo una unos factores multiplicado una potencia bien pudiera hacer lo siguiente pudiera ser el menos 3 elevado a la 4 son 4 se me cerró solamente entre la 1 4 y el y a la 7 también vale a la 4 potencia par pero en potencia base negativa a una potencia par el resultado es positivo entonces lo mismo que yo ponga 3 a la 4 y 7 por 4 28 y a la 28 veamos que tengo aquí 3 a la 4 y a la 3 3 a la 4 ok vamos a vivir 28 28 lo dividimos entre 4 porque ninguna de estas es verdad entonces 28 entre 4 cuánto nos da 28 entre 4 a 7 7 7 por 4 28 28 0 entonces 3 a la 4 es igual a y a la 0 y a la 0 es 1 por lo tanto esta es la respuesta estaba con la c y está no correcto muy bien listo entonces tengo 1 2 3 4 5 y 6 muy bien vamos entonces con la otra parte movil la parte número 3 es graficación así que para el vídeo que vas a hacer aquí representa una gráfica imaginario real una gráfica hay que hacer una gráfica los siguientes números complejos mediante vectores así que para el vídeo y realiza tu respuesta a esta pregunta listo la resolviste muy bien debo hacer entonces un plano cartesiano bueno cartesiano no un plano imaginario real este sería mi parte real y esta sería mi parte imaginaria ok entonces voy a hacer divisiones 1 2 3 4 5 6 7 8 son partes completas si va a ser una por aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ustedes estos van a hacer hecho así que si necesitan reglas ya saben que deben colocar tener disponible una regla muy bien voy con z1 z1 es menos 8 y no tiene parte real tiene pura parte imaginaria es negativa o sea que está hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 este es menos 8 entonces y como tengo que representar la forma de este vector pues aquí está mi vector pues aquí está mi vector supóngase que esto está derechito aquí tengo entonces a z1 muy bien voy con z2 voy a cambiar el color ponerlo azul z2 es 8 real 8 real y 5 imaginario positivo entonces me queda 1 2 3 4 y 5 este es un 5 por aquí voy a pasar una paralela y 8 es 1 2 3 4 5 6 7 8 en la parte real 1 verdad pero como lo tienen forma de vector tengo que hacer un vector acá y esto es z2 si quieren utilizar colores para hacer la representación perfecto porque se visualiza muchísimo mejor vamos a utilizar el verde ahora un verde oscuro para el z3 que es 9 a z3 es 9 a bueno entonces una rayita más aquí 9 es parte real fíjense que no tiene parte imaginaria porque no tiene y y el vector entonces está horizontalmente aquí está el otro vector vector z3 muy bien y vamos con el z4 otro color qué color quieren morado rosado función ok que z4 es menos 4 y perdón 4 en la parte real 1 2 3 4 menos 4 y menos y o sea que aquí esto es menos 1 así que el vector me va a quedar aquí de esta forma ok este señor que está acá es z4 listo cada uno de ellos vale 0,5 y aquí tienes dos puntos ahora vamos para la parte número 4 que son los ejercicios aquí vienen los cálculos y muy bien para el vídeo para el vídeo ya sabes que baja para el vídeo aquí tenemos dos ecuaciones mira esto es una ecuación segundo grado una ecuación tiene un signo igual mayor mayor exponente 2 así que es una ecuación de segundo grado y aquí hay una ecuación de segundo grado para el vídeo resuelve la y volvemos listo para hacer el vídeo excelente entonces a te voy a poner al final del vídeo te voy a poner una serie de ejercicios para que repases cada una de estas partes ok al final del vídeo vas a ver varios ejercicios que te van a permitir practicar cada una de estas partes bien esta fracción perdón esta ecuación de segundo grado que tiene solamente el elemento con la equidad al cuadrado y el término independiente se resuelve despejando que yo te lo voy a poner acá para que tú lo sepas si no te lo piden que lo coloque que lo justifique no necesitas colocarlo sino simplemente proceder x a la 2 es igual a la menos 81 x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 81 y x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 81 y a la 2 sí porque estamos trabajando en números complejos y entonces queremos es demostrar que sabemos resolver eso bien ya el hecho de colocar esta línea aquí esto va a valer un 0 5 no es importante porque quiero evaluar que tú sabes que este menos que representa un menos 1 se cambia por y a la 2 y de aquí obtenemos el resultado que es x igual a más o menos bueno la raíz cuadrada 81 es 9 y la raíz cuadrada y cuadrado es y resto aquí ya tengo x 1 y x 2 aquí tengo el otro 0,5 así que este ejercicio vale un punto vamos con el otro ejercicio que es la no quiero que vean todavía el que viene otra ocasión de segundo grado es completa bueno vamos a aplicar resolvente porque aquí lo que queremos es que usted obtenga una raíz negativa y pueda expresarla de esta forma entonces la ecuación de la resolvente es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 ac entre 2 a bien vamos a identificar aquí entonces a es 9 recuerden que sin la variable solamente el coeficiente con su signo b es igual a menos 30 y c es igual a 34 vamos a sustituir entonces eso y me queda que x es igual a menos b vamos a sustituir si vamos a sustituir perdón es menos que es este menos de este signo el b vale menos 30 ponemos aquí menos 30 más o menos el sustituir ya vale un 0,5 ok aquí puedo poner 30 no le pongo el negativo porque sé que base negativo exponente par me va a dar positivo menos 4 a vale 9 y se vale 34 y todo esto dividido entre 2 que multiplica 2 por 9 muy bien entonces acá x es igual más menos por menos más raíz cuadrada de 30 por 30 son 900 menos 4 por 9 por 34 ustedes hacen la operación pero da como 1224 voy a hacerlo bien resumido para no llevar mucho espacio si entre 18 cuando lo restamos aquí me está quedando 30 más o menos la raíz cuadrada de menos 324 sobre 18 y cuando entonces hacemos las operaciones x igual a 30 creo que voy a darle más espacio aquí para que pueda ser un poquito más detallista me va a quedar 324 cuando empiezo a buscar sus pares para poder ver cuál es la ecuación cuál es la raíz cuadrada si voy a extraer si no voy a extraer me da 2 a la 2 3 a la 4 y a la 2 sobre 18 si entonces bueno nada necesito más espacio tengo que bajar ok entonces aquí me queda que x es igual a 30 más o menos el 2 a la 2 sale la raíz el 3 a la 4 también sale la raíz el 2 sale como 2 el 3 a la 4 sale como 3 a la 2 y sale la y correcto todo esto sobre 18 por lo tanto x es igual a 30 más o menos 3 a la 2 es 9 9 por 2 son 18 y sobre 18 para dar la respuesta para la respuesta usted tendría que hacer x 1 es igual a 30 sobre 18 más 18 y x 2 es 30 sobre 18 menos 18 sobre 18 y seguramente estás diciendo a mí pero este 18 sobre 18 vale 1 sí y este 30 sobre 18 tendrán que simplificarlo sí entonces cuando usted lo simplifica le va a dar en 30 18 le da 5 tercios y esto le va a dar más y o menos y correcto tienen que simplificar esta parte que está acá entonces vámonos ahora a resolver este problema que está acá te voy a dejar para que pares el vídeo en este momento y resuelva esta división de estos números complejos muy bien ya tienes la operación de esta división lista bien como resolvemos esto aquí tenemos que utilizar el término de conjugado entonces lo primero que vamos a hacer es copiar exactamente igual la división y lo primero que vas a copiar y vas a multiplicar y a dividir por el conjugado del denominador es decir raíz de 27 más 3 y entre la raíz de 27 más 3 y ya hacer esto tienes un 0,5 en esa operación muy bien entonces en el denominador me está quedando recuerden que hacemos esto para que aparezca un producto notable voy a elevar 27 al cuadrado menos 3 y al cuadrado y arriba entonces me está quedando un producto notable pero 5 raíz de 3 y menos 6 y que multiplica un producto de números complejos raíz de 27 que ya vamos a arreglar esa raíz de 27 más 3 y muy bien entonces vamos a convertir esta raíz de 27 ya vamos a hacer el cambio para que se nos haga más fácil la operación eso es 3 a la 3 por lo tanto eso es 3 raíz de 3 si recuerden se lo voy a poner aquí chiquitico raíz de 27 es igual a 3 a la 3 3 por 3 9 9 por 3 27 puedo extraer entonces me queda 3 raíz de 3 si recuerden que esto es 3 a la 2 por 3 o divides 3 entre 2 y el resto y el cociente te dicen quién sale quién queda o el exponente de quién sale 500 muy bien entonces vamos aquí en la parte de arriba hacemos una distributiva y en la parte de abajo resolvemos la que tenemos aquí entonces me está quedando 5 raíz de 3 por 3 raíz de 3 para más por más da más más por más da más más 5 raíz de 3 por 3 raíz de y más más por menos da menos y me está quedando 6 y por 3 y eso todo eso es el numerador entre el denominador me queda esta raíz se cancela con esto me está quedando 27 por eso por eso no hago él no hago el cambio de la raíz cuadrada 27 en en esta operación porque sé que se van a cancelar las raíces y me conviene tenerlo más bien así en 3 y elevado al cuadrado es voy a ponerlo por aquí 3 y todo le va al cuadrado es elevar el 3 al cuadrado y elevar la y al cuadrado 3 al cuadrado es 9 y la y al cuadrado es menos 1 así que por lo tanto esto me queda más 9 muy bien ahora vamos a multiplicar aquí esto es esta es una de las mayores dificultades de ustedes 5 por 3 son 15 y raíz de 3 por raíz de 3 se lo voy a poner por aquí raíz de 3 por raíz de 3 es lo mismo que yo tenga raíz de 3 al cuadrado simplificó esto y me está quedando 3 entonces es 15 por 3 más este 3 está multiplicando a 5 raíz de 3 o el 5 raíz de 3 está multiplicando el 3 multiplico el 3 por el 5 y me queda 15 raíz de 3 y menos hago lo mismo aquí este 6 se multiplica con el 3 y me queda 18 raíz de 3 aquí me está quedando 6 por 3 18 no voy a poner signo menos pero voy a poner signo menos que está acá y me queda y por y me está quedando y al cuadrado pero y el cuadrado quién es voy a dejarlo acá para hacerlo en la otra línea para que no se me confunda y 27 más 9 me da 36 mucho cuidado aquí porque hay muchas operaciones y no nos podemos equivocar 15 por 3 me está dando 45 este 15 raíz de 3 a esto aquí lleva una y porque es 6 por 3 18 raíz de 3 aquí hay una y ok listo no me dijeron nada bien entonces este 15 raíz de 3 con este 18 raíz de 3 como ambos tienen la y se pueden sumar algebraicamente tienen una son semejantes verdad entonces me está quedando y me va a quedar negativo porque el 18 es mayor que el 15 entonces me queda 3 raíz de 3 y y esta y al cuadrado es menos 1 por lo tanto este menos cambia más y me queda 18 y la y desaparece porque la sustituí por menos 1 muy bien vamos a borrar estas operaciones auxiliares porque me va a hacer falta listo entonces 45 más 18 me está dando 63 si me equivoco en alguna operación por aquí me lo dicen en los comentarios sobre 36 muy bien aquí puedo sacar factor común y el factor común que puedo sacar aquí es 3 y me está quedando 21 menos raíz de 3 y sobre 36 y aquí puedo simplificar el 3 con el 36 y me está quedando está quedando 21 21 menos raíz de 3 y sobre 12 y la respuesta debería ser entonces 21 sobre 12 menos raíz de 3 sobre 12 y y este 21 sobre 12 todavía lo puedo simplificar porque esto es 3 por 7 y este es 4 por 3 me está quedando 7 cuartos menos raíz de 3 sobre 12 y listo obtuviste ese resultado te felicito si no lo tuviste pues revisa bien cuáles son tus dificultades para que en el momento del examen pues no cometas ese error vamos con a este problema cuánto puede valer este problema puede valer tres puntos ok tres puntos donde tenemos puntos para que vayan viendo aquí tenemos un 0,5 hacer esta distributiva te gana te permite tener otro 0,5 hacer esta operación te permite tener otro 0,5 tener este 36 aquí abajo un 0,5 así que esta operación esta valdría un punto sacar el factor común otro 0,5 y obtener el resultado otro 0,5 así que saca tu cuenta vamos con el otro ejercicio el otro ejercicio es este que está acá para es una multiplicación de tres números complejos para el vídeo aquí para que lo puedas realizar muy bien ya lo realizaste es bueno qué vamos a hacer aquí en este en este ejercicio esto vale como 3,5 2,5 por ahí bueno vamos a realizar primero esta multiplicación y lo que nos dé pues la realizamos con esta multiplicación sí entonces distributiva este señor con este y este señor con este tiene fracciones y a veces nos cuesta multiplicar fracciones muy bien entonces me queda 1,5 por 4 ¿verdad? ambos positivos este por este me queda menos 1,5 por 3,5 de i más 2,5 de i por 4 más por menos da menos 2,5 de i por 3,5 de i y todo esto se está multiplicando por el otro número complejo uno más 1,5 de i muy bien fíjate que a veces las cosas se ven feas pero son más fáciles un medio de i se supone que tú vas a multiplicar 1 por 4 y 2 por 1 pero 4 entre 2 ¿cuánto da? 2 oh facilito ¿ok? aquí sí tenemos que multiplicar en forma lineal 1 por 3 3 y 2 por 2 4i aquí también 2 por 4 8 sobre 3 porque el 3 es con 1 que hay acá por i menos mira aquí este 3 se cancela con este 3 y este 2 se cancela con este 2 oh no tengo que estar haciendo la multiplicación i por i y a la 2 ¿quieres ponerlo? vamos a ponerlo pero ya sabemos que i a la 2 es menos 1 y que pudiera cambiar esto por más 1 ¿sí? pero a lo mejor me van a dar puntos por haber hecho este cambio entonces 1 más 1 quinto de i muy bien estos dos términos que están acá ah ya lo iba a borrar con positivo a ver estos dos números que están acá este señor y este señor son semejantes así que los voy a poder operar y aquí voy a cambiar esto entonces 2 vamos a sacar estas cuentas aparte tengo 3 cuartos negativo más 8 tercios ¿verdad? mínimo 4 por 3 12 12 entre 4 a 3 3 por 3 son 9 más 12 entre 4 perdón 12 entre 3 a 4 4 por 8 32 ¿sí? y me da entonces ¿ok? 12 y a 32 y a 32 le voy a restar 9 y me va a dar 23 entonces me está quedando aquí y positivo ¿verdad? me está quedando más 23 sobre 12 y el y a cuadrado es menos 1 pongo 1 y esto se está multiplicando por este producto este número complejo muy bien entonces 2 más 1 son 3 así que me está quedando que 3 más 23 sobre 12 y se va a multiplicar por 1 más un quinto de y muy bien entonces ahora aquí hacemos exactamente lo mismo este señor por este este señor por este este señor por este y este señor por este entonces 3 por 1 me queda 3 3 por 1 quinto me queda 3 quintos de y 23 sobre 12 y por 1 me está quedando 23 12 y chévere porque estoy multiplicando por 1 y 23 este si un poquito más complicada la multiplicación 23 y que multiplica a 1 quinto de y y esto me está quedando 3 más esto vamos a sumarlo por acá mínimo 12 perdón mínimo 60 60 vamos a hacerlo por parte tengo 3 quintos más 23 sobre 12 ok entonces el mínimo es 60 verdad entonces 60 entre 5 a 12 por 3 y me saca la cuenta de 12 por 3 rapidito por ahí me lo dicen 12 por 3 son 36 más 60 entre 12 a 5 5 por 23 es 115 muy bien y ahora sumamos 115 más 36 115 más 36 eso me está dando cuánto 151 muy bien hay que sumar rápido 151 entre 60 entonces esto me está dando 151 entre 60 y más 23 sobre 12 por 5 son 60 y aquí me queda y al cuadrado si el y al cuadrado ya sabemos que menos 1 así que me va a cambiar este signo a más entonces me está quedando 3 menos 23 sobre 60 ya lo cambié esta es la parte real más 151 sobre 60 y sacamos mínimo aquí me está quedando 60 entre 1 a 60 60 por 3 son 180 180 menos 23 más 151 sobre 60 y muy bien y 180 menos 23 rapidito 157 sobre 60 más 151 sobre 60 y les voy a dejar que verifiquen si esto se va a simplificar o se queda de esa manera muy bien entonces esta última parte bueno ya ustedes saben que es un algo que ustedes hicieron y solamente dice escribir un resumen de la actividad que usted realizó probablemente no van a tener como la vez pasada una copia de lo que tienen ahí sino que usted recuerda que fue lo que hizo o tiene una copia y va a hacer un resumen no es exactamente copiar la actividad que usted realizó sino hacer un resumen en tres líneas que hizo o que describe esa actividad un resumen como que si alguien va a leer eso y después se va a encontrar con la actividad ¿sí? muy bien obviamente el trabajar con el lápiz óptico requiere y lleva más espacio ustedes lo hacen más ordenadito ¿cierto? y pero probablemente le dé más espacio para eso yo soy Esther me gusta enseñar y me gusta que echemos lápiz juntos y por eso están estos vídeos aquí nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!